¡Hola chicos! ¡Los saluda la Chica Dimensional! Ahora sí, sean todos bienvenidos a la Dimensión 51, nuestro espacio dedicado a hablar de distintos temas de superhéroes, especialmente de los de DC, y hoy, Marvel. Hoy no les traemos un top, es un buen momento para variar y hablar un poco de teorías conspirativas, de enigmas y grandes secretos del universo Marvel, específicamente del MCU. Para estas alturas de la vida, todos debieron haber visto Endgame, y bueno, todas las películas de Marvel desde Iron Man 1. Pero más que respuestas, la última película abrió muchas dudas, entre ellas, ¿qué pasó en todo este tiempo con el Capitán América viejo? Si este tema es de tu interés, deja tu like y comenta, ponte cómodo, comparte con tus amigos fanáticos de Marvel, y prepárate para empezar a teorizar qué pasó con el Capitán América después de Endgame. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. El Capitán América siempre estuvo observando a los Vengadores. Para explicar nuestra teoría, es bueno mencionar unas cuantas cosas que ya sabemos. Luego de perder contra Thanos, Steve Roger no planeaba quedarse con el sabor de la derrota. Tenía que hacer que todo volviera a la normalidad, y fue planeando su contraataque. El peso de la culpa no lo dejó en paz, y por fin todo pasó como tenía que pasar según lo predicho por Doctor Strange. Luego, se propuso devolver todas las gemas del infinito a sus respectivas líneas de tiempo, pero al volver a la suya, regresó unos cuantos años en el pasado para estar con Penny, el amor de su vida. Le había prometido a ella un baile, el cual logramos ver que por fin ocurrió. También vimos cómo estaba sentado en una banqueta ya viejo, y habló con Falcon para decirle que él será el nuevo Capitán América. ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Pero la pregunta es, ¿por qué no se manifestó en todo este tiempo? Tenemos entendido, o mejor dicho, se nos explicó, que si se altera una parte del pasado, el presente no queda alterado, sino que se crea otra línea de tiempo alterna, por lo que podemos suponer que existen al menos tres líneas del tiempo en el MCU, la que siempre vimos, y donde Loki se escapa con el cubo cósmico. Posiblemente existen más líneas de tiempo, pero el MCU sería demasiado infinito como para poder mostrar todos. Incluso en cómics, es complicado mostrar un multiverso, algo que DC sabe hacer mejor que Marvel. Pero entonces, ¿qué hizo Steve para no cambiar la línea del tiempo? Bueno, acordémonos del único dato que tenemos. Sabemos que Penny se casó, ya que lo mencionó cuando Steve la fue a visitar. E incluso, tuvo hijos, pero su esposo siempre fue un misterio. Tenemos muchas pruebas de su boda, como el comentario dicho por ella, las fotos con sus hijos y el anillo de bodas, en sus apariciones posteriores en otras películas y recuerdos. Por otro lado, cuando Steve la visitó, ya era mayor, y aunque se sorprendió, para su edad, más que una sorpresa, era para darle un infarto, sentir que se volvió loca, e incluso es creíble que le dio un infarto. No esa especie de sorpresa... esperada. ¿Viste? Ya pasó. Ahora hablemos de su esposo. ¿Alguna vez lo vieron? Por favor, comenta si sabes algo de él. Si no, igualmente comenta algo y deja tu like, que es gratis. Y si no lo haces, alterarás esta línea de tiempo. Incluso en sus fotos familiares, nunca llegamos a ver una foto de su esposo. Solamente está ella y sus dos hijos. Y pensándolo un poco, si él se dio los besos con la nieta de Penny, ¿entonces se besó con su propia nieta? ¿No? ¡Ay, Marvel! ¿Por qué? Esas son cosas que esperaría de Disney. Espera, Marvel es Disney ahora, ¿no? Entonces todo tiene sentido. Aunque no recuerdo bien si era nieta o sobrina. No investigaré eso para que ustedes me lo comenten, ¿les parece? Continuemos. Alterar algo de pasado cambiaría el presente. Pero, ¿si no alteró nada? Lógicamente todo este tiempo Steve estaba en la misma línea de tiempo que él mismo. Solo que uno era joven y un vengador, y el otro fue envejeciendo con cierta naturalidad hasta el momento. Esto no está pasando, no es verdad. Obviamente estaba más en forma que Penny. Recordemos que es un superhumano, lo que lo ayudó a mantenerse a este encuentro. Nuestro Cap siempre fue un hombre correcto, y la integridad es lo más importante para él. Quizás por eso no quiso alterar la línea de tiempo. Posiblemente conocía las palabras del Doctor, que en más de 5.000 líneas de tiempo solo existía una forma de ganar. En uno. Entonces, ¿por qué alterar la victoria? Quizás más que rectitud, fue una respuesta segura. Pongámonos en sus zapatos un momento. Si alteró algo, puede que ganemos antes, como puede que no y más bien perdamos la mitad de la vida en el universo para siempre. Si no alteró nada, ya sé que ganamos. Mejor dejemos todo como está. Pero dudo mucho que el Capitán sea tan estúpido como para no alterar absolutamente nada. Lo más probable es que haya realizado algunas jugadas claves para vivir bien. Es decir, tenía que vivir en completo anonimato, pero tenía superfuerza y agilidad. No lo digas, ni se te ocurra. A tu izquierda. ¡Espera! ¿Cómo no sacarle provecho a eso? A lo mejor después de casarse, trabajó de obrero a un alto precio, porque su trabajo sería muy eficiente, y algunas apuestas en partido de béisbol o fútbol para garantizar su economía. Nada que altere la delicada línea de tiempo, pero sí pequeños detalles que le pueden asegurar disfrutar al máximo el tiempo con su amada Penny y con sus hijos. Ahora, también debió preparar a sus hijos para decirles que si lo llegan a ver más joven, no hagan nada al respecto. Algo que evidentemente no hizo con sus nietos. ¿Para tu asiento? No. Te debo otra. Le sumaré a la lista. El Capitán América posee muchas curiosidades, no solo en el MCU, sino también en el mundo animado, el de los cómics, e incluso curiosidades del mundo real. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta teoría? ¿Te gustó? ¿Tienes tu propia teoría al respecto? Déjalo abajo en los comentarios, deja tu like y comparte. También nos gustaría saber si aquí en la Dimensión 51 quieres más curiosidades del Cap, o te gustaría hablar de otro héroe o villano. Déjalo abajo en la barra de comentarios. Nuestra prioridad es tenerte entretenido. Ahora sí se despide la chica dimensional, pero no sin antes saludar al trasero de América. Sí es el trasero de América. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo! ¡Suscríbete al canal!